Música Privilegiar la libertad con responsabilidad a la que tiene derecho toda persona fue el llamado de ministros de la Iglesia Católica ante la posible legalización de la marihuana al considerar válido el debate sobre este tema. Si hay un debate sobre ello, esto es válido, porque entramos dentro de la línea de libertad de opiniones, cada uno tiene libertad de expresar lo que piensa, cada uno desde sus criterios, desde sus valores, desde sus metas, yo creo que tendrá la oportunidad de expresar sus juicios. Para el sacerdote, la libertad a decidir es el don supremo concedido a la humanidad. El hombre tiene ese don que Dios le ha dado, la libertad para decidir su propia vida, su propio destino. Yo creo que esto no lo hemos profundizado tanto. Gilberto Torres, misionero del Espíritu Santo que oficia en el Templo de la Cruz en Morelia, dijo que la apertura del debate sobre la legalización del enervante sería una expresión de libertad que deben ejercer las personas. En favor del don de la libertad, sí. En favor del don de la libertad, sí. Porque eso es un don de Dios. Sin embargo, profundizó que la Iglesia Católica está en contra de lo que destruye a la persona y a la sociedad. Vamos contra lo que sea destructor del ser humano, en el caso nuestro como Iglesia. El clérigo declinó a pronunciarse por una postura específica respecto a la legalización de la marihuana, al considerar que se toma en cuenta diversos factores para no apresurar decisiones. Creo yo que es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Muy amplia. Por otra parte, yo creo que el error, donde ya va el error es cuando entramos ya a lo que es un vicio, a lo que es algo que destruye. El sacerdote Gilberto Torres dijo que más allá de legalizar o no la marihuana, el punto neural del análisis es el respeto por la libertad de decisión sin caer en la falta de responsabilidad personal y social. Con información de Fátima Paz, Informa Guasartebe.